Yo le tengo mucha confianza, mucha fe en el pueblo, tengo mucha confianza, o sea, van a salir bien las cosas y también hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. Pero era un monopolio poderosísimo, con muchas influencias políticos que de repente se dedicaron a eso, a vender medicinas, a vender equipos médicos. No voy a mencionarlos porque eso corresponde a los investigadores y al periodismo, pero sí se puede llegar a quienes eran los que tenían los negocios. Entonces, por lo mismo, hubo una campaña muy fuerte, acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa. Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje. Porque lo que querían eran los contratos, como venían entregándose. Y resistimos. Es como el caso del huachicol. Nada más que los medicamentos. Y otros casos. Ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 en el mundo como receptor de inversión extranjera y ahora ocupa el lugar 7. Es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia. Vamos bien. No ha habido depreciación de la moneda, afortunadamente. Entonces, está sólida la economía. O sea, las calificadoras no nos bajaron la calificación como país. En cuanto a riesgo, mantuvieron la misma calificación, cosa que no sucedió con otros países. Hola. Sabemos que los últimos meses han sido complicados para las y los tapatíos. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de vida y trabajo. El gobierno de Guadalajara también continúa adoptándose y se ha dedicado a desarrollar estrategias para que juntos continuemos siendo una ciudad líder y exitosa. El día de hoy, los comercios de tu colonia, de tu barrio, te necesitan y te invitan a consumir local. Recuerda que su calidez y calidad siguen y seguirán ahí para ti. Con tu colaboración, las estrategias del gobierno, los comercios y servicios, mostraremos que Guadalajara no se raja. Esta tarjeta la podrás utilizar para adquirir productos y servicios de los comercios afiliados y que se identifiquen como parte de la red de negocios de consuma local. Muchas gracias por ser parte de la reactivación económica de Guadalajara. Con suma local. Entonces, ¿están entregando esto? Esa tarjeta… Hay una convocatoria en la página de internet del Ayuntamiento de Guadalajara. La semana antepasada fuimos a Jalisco precisamente a ver cómo estaban las campañas y esta es una de las tarjetas que nos entregaron. Incluso hay videos en Twitter donde brigadistas de Movimiento Ciudadano del Naranja, que es quien gobierna el municipio. Hablaba yo de que tenemos un arma muy poderosa, los ciudadanos, que es la credencial del elector. Hay que ejercer nuestro derecho. Hay que votar de manera libre. No dejarnos manipular que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que actuemos como ciudadanos de verdad, no como ciudadanos imaginarios. Ya pasó el tiempo de los acarreos y de la compra del voto y del fraude electoral. Ya México es otro. Entonces, tenemos que ir cimentando el hábito democrático en el país. Y ahora en estas elecciones lo tenemos que dejar de manifiesto. México también. En esto va a ser ejemplo mundial de cómo de tener una mala fama de fraudes electorales, de prácticas antidemocráticas. Ahora en México se van a celebrar elecciones limpias y libres. Y eso lo vamos a lograr entre todos. Ya se vacunó al personal médico de hospitales COVID. Ya también se vacunó a la mayoría de adultos mayores. Podemos decir que en la primera semana de junio próximo vamos a concluir la vacunación de 50 años en adelante. A todos los adultos mayores. Esto es muy importante, recordamos, porque si vacunamos a la población adulta, se reduce el número de fallecimientos por COVID hasta un 80%. También ya inició la vacunación de mujeres embarazadas, se está avanzando. y ya se terminó de vacunar a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en 30 de las 32 entidades federativas del país. Ya nada más nos faltan dos estados. En el periodo 2004-2008. Sin embargo, a partir del 2009 y hasta la fecha, salvo algunos años en las que fueron marginales, prácticamente no se han recibido utilidades. No porque no las hayan obtenido, se hayan obtenido en la refinería, sino porque fueron reinvertidas en su modernización, mantenimiento y pago de deuda. La refinería de Deer Park tiene una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y una configuración compleja. De acuerdo con la firma internacional Solomon, es un índice de complejidad del 12.1. Para ejemplificar lo anterior, decir que el índice promedio de complejidad tecnológica del Sistema Nacional de Refinación en México es de 9.3. De tal forma que Deer Park tiene una capacidad de conversión profunda y su rendimiento de combustóleo es muy bajo, pendiente a cero. Produce alrededor de 110 mil barriles por día de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil barriles de turbosina, además de otros productos. Cabe señalar que en los últimos años Deer Park ha tenido una utilización por arriba del 80% y una disponibilidad operativa por arriba del 95%, lo que significa un bajo porcentaje de paros no programados. Una de las razones por las que la refinería alcanza estas cifras son las inversiones que se han realizado en su mantenimiento. Como resultado de este nivel de utilización, la refinería ha producido por arriba de los 300 mil barriles por día de combustibles en los últimos 19 años. Se puede ejemplificar con el símil de que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo y comprábamos gasolina. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes, hasta los años 80. Nosotros producíamos en México todas las gasolinas, incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9% de que no importaba que aumentara la gasolina. Les aseguro que no estoy inventando nada. Que no importaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, vehículos, automóviles, y que no le afectaba. Secretario de Hacienda, de estos más afamados tecnócratas, que la verdad fueron los que llevaron al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción. Una falta de sensibilidad completa, porque esto no es un asunto solo técnico, es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, luego viene una tercera etapa, es extraer el petróleo, procesarlo para producir los combustibles. Y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México. Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar huachicol y para tener control de precio. Que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario. Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado. También les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. ¿Cómo se llama eso que se usa para...? Hablando en términos médicos. No, para protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! A ver. Sí. O sea, están muy molestos. Serénense. Brotó en todos lados, en el mundo, el afán autoritario. Enciérrense. No salgan. Toque de queda. No caminen. Y autoridades mediocres se sentían importantísimos, imponiendo. Por eso aquí fue prohibido prohibir. O sea, vamos a convencer, no a vencer. Vamos a convencer, a persuadir. Entonces, se tiene que buscar ahí una solución. ¿Es el diálogo lo mejor? Claro que sí, claro que sí. Pero, este, imagínense si informar es violar la Constitución. sí, ¿cómo? Y mi derecho a la libertad. ¿Qué es lo más importante? La libertad. Pero, además, si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos propósitos, yo creo que viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática. Y como decía un buen periodista en mi tierra, ahí queda eso. ahora sacó una revista inglesa, este, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada. Hasta me sentí este, muy importante. De Economist. Sí. Este, pues es normal. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México. todos. Los integrantes del consejo ejecutivo de la dirección y los consejeros y están recibiendo dinero del extranjero, de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. entonces yo espero que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer algo sobre este asunto públicamente que ya deberían de haber actuado de inmediato suspendiendo ese apoyo. Más habiendo este elecciones pero en fin vamos a esperar no vamos a este sancionar a nadie ni se va a aplicar el 33 eso no o sea eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México o se padecía en México de autoritarismo entonces se aplicó el 33 bueno durante mucho tiempo desde el siglo 19 este se aplicaba el el 33 se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país por lo que dices o sostienes de Diego de Joaquín López Doriga claro que tenemos diferencias son públicas son notorias aquí está la carta dice el presidente de todos los mexicanos sí 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 este pero yo no soy un hombre de rencores de odios por eso creo que soy feliz porque cuando uno alberga este rencores odios se amarga la vida entonces este tenemos que ser respetuosos con todos desde luego somos adversarios somos representantes de dos proyectos distintos y contrapuestos yo los considero a ellos del partido conservador marchen 12 21 22 23 22 23 23 22 25 25 24 25